ahi esta el chino pegado con un bando grande arriba esta bueno papa este es un toro arriba que esta el gato pegado arriba que pegó el gato esta bueno papa eso es un toro eso es un toro que viene ahi suavecito 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 vamos eso chacho eso bueno caballero este es el palco mio miralo aqui encendiste? si palco 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 ahi esta el chino pegado con algo grande jajajajaj vamos a ver que es palco esta grande palco palco civil que es eso? no se ve tremendo palco papa tremendo palco yo creo que se fue el récord de estudios de pero no pierdes ese es más grande que quiero poner los ojos que se está agrandó chacho qué clase animal se le fue recorrer bien desmelo sino hasta que yo no domine pescado ahí está el Wilson con buen pato cogelo por el de esos ahí cogelo por ahí eso sí sí claro eso es bueno venga enséñalo aquí ten cuidado que parta el señor ahí lindura picua arriba picuín eso una buena buena picota arriba que esto si es un parco te enciende la cámara y enrique parco grupo es un polín para que sepa y ahora voy a la hoya la hoya lo que le digo ah esta es una bestia esta chuta que sigue esto es un tren esperate esperate esta bueno tranquilo 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 que viene ese parco creo que se fue el record del aire mire para esto vamos Ricky creo que se fue el record del parque mira para eso mi madre que clase de bestia niño ese es el mas grande ese es el mas grande no veintinueve pulgadas veintinueve y media casi treinta mi madre treinta pulgadas treinta pulgadas treinta pulgadas treinta pulgadas adios señores miren para que clase de parco miren para esto treinta pulgadas wow miren ese señuelo se lo entabacó jajaja mira para esto oíste chino ese parco le habían dado un parco espérate 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 este que se ha suelto el otro está amarrado tienen que soltarlo y bueno comienzo en la contienda aquí estamos ahí vamos bueno bueno si bien o rubia tiene que estar buena si esta mas o menos esta buena abusador esta mas o menos esta buena esta buena tonco de rabia rubia una familia este rabia rubia eh buenas picoas señores otra mas este es el lugar de las picoas mira solto se fue arriba arriba buena rabia rubia yo creo que si esta buena buena de las buenas arriba y esto que cosa es hoy es el día de rabia rubia este esta afuera este esta afuera esta afuera esta afuera chino este esta afuera adentro bien mira esta el gato con buena rubia eres para eso no no ya 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 bueno mis amigos ya estamos en casa ya llegamos acá aquí les voy a mostrar las capturas nunca pueden salir todas las capturas que hacemos en el día pero bueno vamos a mostrarles acá que fue lo que se hizo miren esto señores y bueno mis amigos aquí les voy a mostrar el equipo de hoy ya ustedes vieron el Wilberson saludos saludos mi gente el chinito y Mr. Meow vamos allá suscríbanse al canal de Yamab y La Vivencia de Pesca y denle a la campanita y bueno mis amigos espero que les haya encantado la pesca del día de hoy que hayan disfrutado de todas formas al final del video les voy a dejar otra super pesca como esta o mucho mejor así que vaya y no deje de ver el video y nos vemos en la próxima aventura vamos allá